Adelante Nona, Nona, Nona Miren lo que encontré Pero... ¿Qué te decía la foto de Mariano aquí? Ay, no sé Lo encontré en el cuarto de Teresa ¿En el cuarto de Teresa? ¿Y qué hacías ahí tú? Fui a visitar a Luciana ¿A Luciana? ¿Acaso Luciana vive ahí? Ay, es que se peleó con su mamá Y ahora está viviendo con los González Como es muy amiga de Grace La chiquita esa La que tiene cara de tonta La que no habla La que atropelló a Nicolás Tengo que hablar con Nicolás Sobre su enamorada Esa chica no sabe valorarse Pero me extraña La foto de Mariano ¿Qué significa esto? Ay, no sé Estaba debajo de la almohada de Teresa ¿Debajo de su almohada? Sí Mamita Te aviso que hoy día Vienen todas mis amigas De la promoción ¿Qué es eso? Oh my ¡Brujería! ¿Qué hacen con esa cosa? Lo encontró Fernanda en el cuarto de Teresa La gorda del frente Fui a visitar a Luciana Que ahora vive ahí Ay, eso es brujería, mamá ¿Me estás hablando en serio? Ay, claro Mira, mira Los guairuros Los hilos negros La foto de Mariano Llena de huecos Ese pañuelo Es un amarre Ay, ¿qué es un amarre? Es una de esas artimañas De la magia negra Dicen que así Una persona se enamora de otra Ay, mamá Por favor, esas cosas no existen ¿Quién va a creer en esas tonterías? Te lo dije, mamá A Mariano lo habían embrujado Ay, hija Ya no sé qué pensar Esa gente lo había embrujado Por eso Mariano Estaba embrutecido Con esa chica Entonces Esas cosas sí funcionan Ay, Dios mío Parece que sí Tenemos que hablar Esta vez fueron demasiado lejos ¿Qué forma de hablarnos es esa? Retírate Que así me espantará clientela Nunca pensé Que pudieran atreverse a tanto Pero Gilberto Esta mujer está borracha Por eso habla incoherencias Le voy a traer un cafecito A ver si se le pasa la borrachera No estoy borracha Estoy molesta Estoy muy molesta con ustedes Mira, Francisca Lo único que estás demostrando Es tu mala educación Si tú tienes algún problema en tu casa No te desquites con nosotros Pero qué caradura eres Dime una cosa ¿Puedes dormir tranquila Después de todo el daño que haces? Ah, no Esto ya fue suficiente Voy por mi escoba Y anda por tu escoba Eso es lo que usan las brujas ¿A quién le has dicho bruja? ¿A quién le has dicho bruja? Brujas Son las que hacen brujería ¿Qué es eso? Lo sabes perfectamente No, no sé Parece un amarre Chirro la boca Gilberto Claro que es un amarre En mi tierra he visto Un montón de amarras ¿Sabes así? ¿Qué hace la foto Del Penn Davis? Como si no lo supiera Señora Francesca Si usted está insinuando Que nosotros le hemos hecho Brujería a su novio Permítame decirle Que está completamente equivocada Mi nieta lo encontró En el cuarto de su hija ¿En el cuarto de Tere? Los amarre son para atraer Al ser amado Y mi hija no tiene ningún interés En el señor Penn Davis ¿Quiere decir entonces Que mi nieta está loca Que inventa tonterías? Hasta que eso se parece a ti Pero qué desfachatez Sepan que no se van a salir Con la suya Mi familia no se doblegará Ante sus brujerías Y maleficios Y si nos siguen acosando Los denunciaré a la policía ¿Tienes razón, mujer? La señora Francesca Está completamente loca Oye, tú Ay, señorita Nelly Ya limpié todita las ventanas Si no, un ratito Voy a salir a trapear Toda la vereda de la casa Olvídate de eso Dime ¿La nieta de la Francesca Estuvo en este cuarto? Sí, señorito Yo la vi Escúchame bien, muchacha Por ningún motivo Esa muchacha Debe regresar acá Si regresa La sacas inmediatamente De la casa Pero, señorito Nelly Es la señora Charo La que la deja entrar Yo soy la dueña de la casa Y yo ordeno Que esta chica No vuelva a entrar ¿Entendido? Entendido, señorito Nelly Con mucho gusto Por eso digo Que siempre me cayó usted muy bien Ya No sea a su hora Francisca arruinó mis planes No importa Ya veré la forma Que Vitere se fije en Mariano jod anime No 하니까 meCL No something decisión No No So No 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 CC por Antarctica Films Argentina